Vamos a hablar de la donación de sangre y de un pedido muy especial, Yanni, que se hizo viral. Es así, Silvia. El protagonista de la historia es Nacho. Nacho tiene 10 años y en febrero del 2018 le detectaron leucemia. Nacho pasó esta primera etapa del tratamiento y la semana pasada, el lunes, estaba haciendo un tratamiento ambulatorio en el Hospital de Niños de La Plata y conoció a Esteban, que es un adolescente que tiene el grupo cero negativo. Que necesitaba sangre. Que necesitaba sangre. Bueno, el pedido se hizo viral y lo interesante de la historia que hablamos con Nacho es que después de este pedido que hizo en las redes sociales, aparecieron 52 donantes de cero negativo al día siguiente. Muy bien. Es un pedido que hizo desde el corazón, desde saber además él, lo que es necesitar la sangre. Claro, padecer una enfermedad que requiere la sangre justamente como un elemento vital. Bueno, hablamos con Nacho y vemos la nota en tn.com.ar. Hablamos con Nacho, que nos contó su historia, porque además en el medio de su tratamiento, Nacho perdió a su papá, que se murió en un accidente. Y él tiene un mensaje, además del mensaje maravilloso de la donación de sangre en las redes sociales, de esperanza y de lucha. Él dice a las familias de los chicos que les detectan leucemia que tengan fe, que estén seguros que posiblemente y con toda la ayuda de todos se pueden mejorar. Lo vemos, lo conocemos. Yo soy Ignacio Solari, tengo leucemia, me trato en el hospital de niños. La historia de Nacho comienza en el 2018, que lo detectan leucemia linfoblástica aguda, tipo B. Mi marido falleció hace nada más siete meses, cuando Nacho estaba haciendo quimioterapia. A pesar de eso, Ignacio, desde el momento de su diagnóstico, siempre fue muy positivo. La fuerza es uno para seguir adelante, la saca de toda mi familia en general. Si estás acompañado y con mucha gente que te quiere, podés seguir adelante todo el tiempo. ¿Tu médica es Marcela Aznar? Sí, la médica es como una segunda mamá, te cuida mucho, igual que los enfermeros. Y lo hacen lo mejor posible porque son unos genios y estoy muy agradecido con ellos. Mi mamá me contó de este nene que estaba ahí, estaba callado, pero se notaba más o menos que estaba medio triste, entonces lo quise ayudar. Estaba Esteban con su familia y recién lo diagnosticaban, recién le informaban que tenía esta enfermedad. Le dicen que es cero negativo, que el grupo es muy difícil porque lo que no se concientiza es que vayan a donar voluntariamente. Veníamos charlando y le pregunté si él tenía ganas de hacer un video pidiendo sangre para Esteban. Llegamos a casa, me preparó una leche con copos y ahí le dije que grave. Cuando a mí me diagnosticaron, yo necesitaba mucha sangre, que me duele sangre, y mucha gente me ayudó, muchísima gente, y todavía les agradezco por eso. Y hoy tenemos a un nene de 13 años que hoy lo diagnosticaron y necesita un grupo de sangre que es muy difícil de conseguir, que es el cero negativo. Si ustedes pudieran ayudar sería genial para que el chico pueda seguir adelante y con más garra todavía. Y estaría buenísimo que les ayudemos. Es un ratito, un minuto, dos minutos, que pueden salvar hasta tres personas. Si vos ayudas en la vida te compensa. Eso lo aprendí de mi papá. Mi papá es médico. Falleció en un accidente de moto, pero me enseñó que siempre hay que ayudar. Esperemos que ya haya mucha gente que gane sangre y así Esteban y otros chicos más puedan tener sangre y que puedan seguir adelante.